PAMI ha implementado nuevas credenciales para identificación de nuestros afiliados, para mejorar distintos aspectos que tienen que ver con el control de las prestaciones, tener un mejor seguimiento de cada una de las prácticas que van realizando nuestros afiliados, para poder luego establecer estadísticas, establecer algunos parámetros que nos permitirán después mejorar distintos aspectos prestacionales de la obra social. Y esta credencial tiene nuevos parámetros de control, como les decía, es una tarjetita de plástico, a diferencia de las actuales que son de papel, las imprimimos ahí en la agencia, y van a estar llegando para nuestra localidad durante todo el mes de septiembre. La entrega se va a hacer en el domicilio, pero es importante resaltar que los afiliados no tienen que abrirle la puerta a nadie, se lo van a dejar en un sobre, en su domicilio, en el correo ahí que tengan, y no tienen que abrirle la puerta a nadie, no es que nadie va a ir de PAMI a llevarle algo, no, simplemente lo dejan en la puerta de sus casas, y allí va a estar la nueva credencial. En el caso de que transcurra todo el mes de septiembre, y nuestros afiliados no hayan recibido su tarjeta en su domicilio, bueno, ahí sí les pedimos que puedan acercarse a nuestra dependencia aquí en Chacabuco, nos realicen alguna consulta, en particular el 138, es el teléfono nacional que tiene PAMI para este tipo de consultas. Y allí, bueno, seguramente si no fueron entregadas a su domicilio por alguna particularidad, o no encontraban el número, o se trata de una localidad que fuera dificultoso poder entregarla, bueno, la vamos a tener nosotros en nuestra agencia para poder entregárselas. Luego de allí, el afiliado debe activar esas credenciales, que lo hace a través de la página web de PAMI, o incluso nosotros en nuestras oficinas también se puede hacer. Eso es algo muy importante porque, como les decía, va a mejorar en aspectos estadísticos, en materia prestacional, van a poder establecer distintos parámetros de nuestros afiliados, van a tener su historia clínica, van a saber cuándo fueron al médico, cuándo se realizaron distintas prácticas médicas, y eso después le da previsibilidad al sistema de poder establecer distintas medidas en función de todos esos datos que se van a ir recolectando. Así que, que estén atentos nuestros afiliados, durante el mes de septiembre deben llegar a sus domicilios la nueva credencial de PAMI en formato de plástico, de tarjeta, como la de los bancos y demás. Así que, bueno, esa es la novedad que tenemos, que se viene durante el mes de septiembre en Chacabuco. Bueno, también ese es un programa que se está llevando adelante desde PAMI, es el programa de vacunación contra la gripe y el neumococo. Ambas vacunas se encuentran disponibles, tanto en la farmacia Figueroa Bloise, como en la farmacia sindical. Y bueno, son dos vacunas que realmente constituyen una herramienta fundamental para la prevención, tanto de la gripe como de otras enfermedades, como la neumonía, que son gratuitas, tanto la aplicación como la vacuna. Y hay dos requisitos en particular. Para aquellos que son mayores de 65 años, simplemente tienen que ir con su carnet y el DNI. Pero para aquellos que son menores de 65 años, tienen que ir, además de su carnetito y su DNI, con la prescripción médica de su médico cabecera recetando la vacuna. Así que bueno, yo los incentivo y propiciamos a nuestros afiliados que se acerquen en ambas farmacias para que puedan aplicarse esas vacunas. La del neumococo no es estacional, es decir, pueden aplicársela a lo largo del año. Mientras que bueno, la de la gripe desde luego es importante para atravesar este invierno tranquilos. PAMI no solo brinda servicios en lo que tiene que ver con los aspectos sanitarios o médicos, sino que también tiene una rama muy importante que tiene que ver con lo social, con lo preventivo. Y uno, dentro de ese marco, aquí en Chacabuco, tenemos uno de los talleres que aquí tenemos. Es el taller de la memoria, que voy a visitar ahora este viernes para acompañar a nuestros afiliados que allí están. Es un taller que se brinda en el Centro de Jubilados todos los viernes a las 14 horas, hasta las 15, es una hora de taller, que se encuentra a cargo de la licenciada Provencia Valeira. Y es un taller realmente muy interesante, donde se ha conformado un lindo grupo de afiliados, que tiene como principal objetivo estimular las capacidades cognitivas de nuestros afiliados a través de ejercicios, de distintas tareas que son orientadas por la psicóloga a cargo del taller. Y bueno, son aspectos fundamentales para prevenir distintas enfermedades, en particular lo que es el gran aspecto de demencias, dentro de las cuales se encuentra el Alzheimer. Entonces, son talleres preventivos que ayudan también a muchos de nuestros afiliados a relacionarse con otros pares. Realmente pasan un momento muy ameno y se arma un buen grupo de trabajo. Con lo cual, allí estaremos este viernes a las 14 horas, en el Centro de Jubilados de Chacabuco, en Padre Dolia 220, para visitarlos y compartir ese taller con ellos.